Gustavo Bolívar revela que el presidente Gustavo Petro está furioso con el expresidente Juan Manuel Santos. Estas son las razones. Gustavo Bolívar compartió una columna en sus redes sociales en la que habló sobre la molestia que tiene el mandatario con uno de sus antecesores. El ex senador Gustavo Bolívar compartió el pasado domingo infidencias de una conversación que sostuvo este fin de semana con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Huespedes Ilustres en Cartagena. Bolívar aseguró en una extensa columna que compartió en sus redes sociales que hablaron de varios temas, entre ellos la molesta que tiene Petro con el expresidente Juan Manuel Santos, tras su intervención en la convención de Asobancaria en la que afirmó que el actual gobierno no tiene claro para dónde va, haciendo referencia a temas clave para la estabilidad económica del país como la producción de petróleo. Primero, antes de tomar cualquier camino, el gobierno nacional tiene que tener claro para dónde va, y parece que este gobierno no tiene claro para dónde va, dijo Santos. Según el ex congresista, Petro estaba indignado con las afirmaciones del expresidente, aunque no se le notaba. Nunca se le nota, difícilmente pierde la compostura, señaló. Cuando puso a robar el discurso, dijo, si esto lo hubiera dicho un ignorante, no me habría molestado, pero lo está diciendo Santos. Agregó Bolívar, quien manifestó que el exmandatario en su discurso dijo dos falacias. En el discurso, el expresidente dice dos cosas. Una, que Petro no sabe para dónde va. Una gran mentira, porque si hay alguien que sabe para dónde va en este país, es precisamente Gustavo Petro. Lo ha sabido desde que era niño. Lo supo cuando estuvo en el Congreso. Lo supo cuando estuvo en la alcaldía de Vegetta. Lo sabe ahora que es presidente. Defender los derechos de los colombianos, especialmente los más humildes. Transformar a Colombia a través de reformas sociales por las que ha estado dispuesto, incluso, a venderle el alma al diablo, expresó el ex senador. Según Bolívar, Petro se molestó especialmente con Santos por afirmar en su intervención que Colombia no puede cerrar la llave del petróleo a ningún costo. Lo segundo que le molestó, y muchísimo, es que el expresidente haya adaptado su discurso sobre la transición energética para denigrarlo. Dijo Santos que era muy peligroso para el país detener la producción de petróleo en estos momentos. No podemos cerrar la llave del petróleo, señaló el excongresista, quien aseguró que Petro calificó de ignorantes a los que aplaudieron a Santos en medio de su discusión. ¿Cuándo yo he dicho eso? Se quejó con indignación Petro y agregó al escuchar los aplausos que recibió el expresidente por esa palacia. Puros ignorantes, puntualizó Bolívar. Posteriormente afirmó que Petro le dio vía libre para aclarar su postura frente al petróleo y aseguró que el presidente nunca ha dicho que cerrará los grifos en este momento. Petro nunca ha dicho que cerrará los grifos en este momento, como lo dijo ayer Santos y como lo viene diciendo desde la campaña PICO y demás miembros del Centro Democrático. Cuando Petro dice jamás ha dicho eso es porque jamás lo ha dicho. Pueden revisar cientos de horas de videos y no encontrarán esa declaración porque no existe. Petro ha hablado de hacer una transición energética tranquila que podría llevarnos 15 años. Cuando Santos y los opositores calumnian a Petro diciendo que va a parar la producción, en ese momento no solo están mintiendo, sino que son ellos los que están generando esa desconfianza y esa incertidumbre que le atribuyen a Petro, expresó. Y agregó lo que se ha dicho el presidente y también la ministra de Minas es que no se van a entregar más bloques para exploración y no lo harán por dos razones. Una, porque ya casi todo el territorio nacional está entregado en bloques y dos, porque no se necesita. En la parte final de su escrito, Gustavo Bolívar dijo que habló con el presidente de otros temas como su posible aspiración a la alcaldía de Bogotá. También hablamos de las saludables cifras macroeconómicas del país, de la polémica propuesta de financiación al ELN mientras ocurre el proceso de paz del Metro de Bogotá y el incumplimiento del consorcio chino, de las elecciones de octubre y posible aspiración a la alcaldía de Bogotá, su inconformismo con algunos congresistas en el trámite de las reformas. Y analizamos una encuesta del Centro Nacional de Consultoría que lo tiene muy tranquilo porque marca 47% de aceptación, dato que infiere en varios puntos con los publicados por Datesco e Invamer, dijo el excongresista, quien aseguró que estos temas los tocará en otra columna.